Los portugueses votan en unas elecciones generales anticipadas por la crisis. Nueve millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al primer ministro encargado de gestionar el millonario rescate financiero brindado por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Este rescate está detrás del adelanto electoral y probablemente marcará ahora un cambio de gobierno. Según las encuestas, los portugueses van a castigar en las urnas al primer ministro luso, José Sócrates, por su gestión de la crisis. Tras casi seis años de gobierno socialista, los sondeos dan la victoria al conservador y líder del Partido Socialdemócrata, Pedro Pasos Coelho. El Partido Cristiano Demócrata, tercera fuerza del país, ha adelantado su disposición a aliarse con los conservadores, otorgándoles una mayoría absoluta. Si se confirman los pronósticos, Coelho tomará las riendas de un país que registra la tasa de paro más alta en tres décadas de democracia, más del 12%. A pesar de sus promesas de cambio, sus manos estarán atadas por los 80.000 millones de euros recibidos para salvar al país de la quiebra, un préstamo que le obligará a llevar a cabo nuevos e impopulares sacrificios económicos y sociales.